¡Mamá! ¿Qué fe? Se me cayó el primer diente. ¡Eh! Se te cayó el primer diente. A ver. ¿Qué? Mira. No. ¿Es un diente o una semilla? ¿Qué? ¿Qué es ese primer diente que se te cayó? Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está el agujerito? ¿Dónde está el agujerito? ¡Ahí! ¡Ahí debajo! ¡Ahí se le salió el diente de abajo! ¡Pero pará! ¡Ay! Está re feo. ¿Estaba flojo? Ah, con razón. ¡No! Bueno, venimos leyendo todas las libras de la historia de Ratón Pérez y fuimos a la casa de Ratón Pérez. ¿Te acordás? Fuimos, claro. ¿Ahora sí fuimos a la casa de Ratón Pérez? Y ahora finalmente se te cayó el diente. Esta es la casa entonces donde vivía Ratón Pérez. Y una caja de galletas pequeñita en el sótano. Todas las cosas de Ratón Pérez están acá. ¡Mira, Mico! Acá están las cartas que le llegan a Ratón Pérez. ¡Ratón Pérez! Son las monedas de Ratón Pérez. ¡Mira! 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 ¡Muchas gracias, Ratón Pérez! Nos vemos pronto cuando se me caiga un diente. Tenemos que esperar a Ratón Pérez acá en Qatar. ¿Será un Ratón Pérez que viene así como loco? A mí viene con turbante y todo. Bueno, bueno. Una sonrisa, a ver. ¡Ay, una sonrisa sin diente! ¡Ay, tu primera sonrisa sin diente! ¿Y dónde...? ¿Qué vas a hacer con el diente? ¿Qué vas haciendo del baño? Ahora voy a mostrar a mis amiguitos queridos desde después. A todos tus amiguitos de la escuela les tengo que mostrar, ¿eh? Y también del barrio. Y también del barrio. Yo quiero que me traiga monedas porque me encanta el oro. Bueno, anda a cambiarte y salió de la ducha para mostrarle la historia de lo ansioso que estaba. Bueno, a cambiarse. Y esta noche vamos a ver qué pasa, ¿eh? ¡Vamos, Ratón Pérez! ¡Te esperamos! Voy a poner el sobre. Mejor acá le pongo el sobre. Si lo encuentra más rápido. ¿Ah, lo pusiste con el diente ahí? Sí. ¿Al lado del coso? Sí. Bueno. ¿Por qué no lo pongo acá? Si lo encuentra más rápido. Si lo encuentra. Bueno, ¿cómo se llama el Ratón Pérez? ¿Te acuerdas que le dimos la historia? ¿Había uno? El Ramoní. Ramoní. ¿Te acordás que se llamaba Ramoní? ¿Y que fue a qué escuela? A la de los Ratones Pérez. Claro, exactamente. Y él se recibió de Ratón Pérez. Así que le mandamos un beso enorme. Le explicamos que hay un diente de milco acá, en Qatar. Y bueno, que estamos acá en el mundial. Que por favor lo venga a buscar, ¿eh? Mandar un beso enorme. Un beso enorme. Te quiero mucho, Ratón Pérez. ¡Mirco! 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 ¡Buen día! Es el día del partido de Argentina. ¡Ah! ¡Qué lindo de al lado! ¡Mirco! 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 y ahora qué voy a hacer con tanta plata las tovilleras que van acá para jugar las medias las tarjetitas de fútbol un gasco de fútbol americano